¡Veo! Muy bien. A empezar, debes aprender a cocinar una estufa a darme con todo mi amor. ¿Ves? Vas a ser maravillosa. Ya veo que seré muy maravillosa. ¿Qué más puedo ser? No más limpiar aquí. Y yo mirar. Ya ves, soy de aquí, soy de allá. Confía en mí, tú no eres más. Porque estás aquí mucho antes de mí. Igual que tú recién desperté. Ten fe en mí. Ten fe. ¿De qué estás hecho? De polvo los dos. Estamos hechos y despertamos listos para beber y para volar. ¿Qué quieres decir para volar? No hagas caso de más. Y dime ya, si fuimos hechos por igual. Y hecha de la tierra como tú. ¿Por qué decir lo que debo de hacer? ¿Qué quieres decir para volar? No. Pienso que soy una mujer. Tú no eres más por un hombre ser. Sé bien que somos igual. No es verdad el jefe soy. Óyeme, grande soy, fuerte soy. Y tú, pequeña, sí. Por arme, macho, yo me escapo. Jamás. ¿Jamás? Te amo, te amo, te amo, te amo, mi amor.